Se les comunica a los comerciantes, por favor, que deben de cerrar sus puestos porque se va a proceder a fumigar. Y la atención al público en este mercado será los días martes, jueves y sábado. Tienen que entender que estamos peleando juntos, gremialistas, transportistas, empresarios, estudiantes, padres y madres de familia, contra un asesino silencioso que se llama coronavirus. Estamos desinfectando los días que no trabajen los del mercado, en este caso los del sur, por ejemplo, se desinfectan toditos. ¿Por qué? Porque queremos darle limpieza. El coronavirus está en los pisos, el coronavirus está con la gente, vive nueve a doce horas. Somos como 150 funcionarios, 120 guardias municipales y todos los funcionarios de espacio público, de expendio de vidas alcohólicas y de la unidad, oficinas de la Secretaría, ¿no? Vamos a hacer punto fijo, ese es el trabajo de la Guardia Municipal, la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana hoy día, es hacer punto fijo en los centros de abastecimiento que no les toca abrir, para que no abran, porque estamos limpiando y estamos desinfectando. Y los que están habilitados para hoy día, tienen que ir a la zona norte, que es lunes, miércoles y viernes. Entonces, ese es el trabajo que vamos a hacer, no nos vamos a mover. ¡Gracias!